Vamos a hacer una de la casa. Medio deluxe. Disfruten. Cuando Pat lo desee. No pierdas. No pierdas. Música. 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 1, 2, 3, 4 No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy Pero si hay algo que quiero es caminar con vos Hoy estás tan increíble Quisiera verte un rato más Y con vos a mirar todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Si nos encontramos luego de esto Nada puede pararnos Quiero mostrarte quién soy Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Estoy perdido En mi propia habitación No es tan sencillo Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Todo puede cambiarme Todo puede cambiarme Lo quiero escuchar ustedes, a ver Todo puede cambiarme Lo quiero escuchar ustedes, a ver 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 Y con vos a mi lado todo puede cambiarme Todo puede cambiarme Lo quiero escuchar ustedes, a ver